con nuestro foro empresarial acompañando también su jornada diaria en este día final de semana, día viernes veintitrés de abril del dos mil veintiuno en medio de nuestras actividades en la oficina o por qué no, también en la casa ahora que se hace mucho home office, vamos a estar hablando con nuestro próximo invitado y realmente es un gusto compartir con Ulises Cabral, gerente general de Country Manager mejor dicho, de Manpower ese es el título para hablar un poco sobre la realidad en el tema del trabajo Ulises, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Pablo, un placer nuevamente es un gusto por compartir con toda la audiencia de 5 Días TV ¿Cómo estás viendo esta situación? Hablábamos un poco fuera de micrófono algunos datos que te decía esta mañana más temprano en el informativo de 7 a 8 de la mañana que me toca realizar leía justamente uno de los datos que se presentaba sobre los veinticinco mil nuevos desvinculados algunos que retornaron pero que de vuelta volvieron a la desvinculación y esto reportó el Instituto de Previsión Social esos son datos oficiales pero que no sabemos en realidad cuánta gente está sin trabajo actualmente ¿preocupante el escenario? Es realmente un escenario desafiante este nuevo esquema como de segunda ola de situación sanitaria nos desafía en el mundo empresarial a tener que mitigar con eficiencia los resultados empresariales entonces es categóricamente algo que viene de la mano con todo el esquema económico que vive el país naturalmente se veía como un como un esquema de de mejora en el mes de octubre el año pasado como que esto estaba un poco ya saliendo para arriba esa tendencia se mantuvo en noviembre también en diciembre pero nuevamente luego con el crecimiento de los contagios y con un modelo también de indefinición de retorno no retorno de cuarentena no cuarentena de medidas que no te permiten programar un modelo comercial sostenido para mantener la economía hace que haya un impacto naturalmente en el desempleo muchas empresas hoy tienen que optar de vuelta por la suspensión laboral el dato que pasó hoy es un tema de suspensión laboral no desvinculados propiamente con lo cual eso implica que la gente podría volver a retomar sus posiciones de trabajo una vez que la condición de la compañía mejore pero en este momento hoy esa gente está cesante nuevamente y por un tiempo indeterminado que se va a ir dando seguramente a como se vayan dando los temas económicos ¿Cómo están ustedes también desde este punto Ulises viendo la realidad en el día a día desde Manpower? ¿Más gente están acercándose a ustedes? Sí, naturalmente hay un nivel de desempleo que independientemente al rubro el promedio estaría rondando entre el 7 y el 8% número que para la región termina siendo bajo pero para el país es importante más aún teniendo en cuenta que tenemos mucha gente joven que necesita adentrarse al primer empleo que no está medido estamos midiendo el desempleo pero no la gente que no puede adentrarse al primer empleo que es también un tema muy importante para el país por el bono demográfico que tenemos así que hay un desafío súper importante hay mucha gente que se acerca a empresas como Manpower para poder optar por oportunidades y obviamente el volumen de gente va subiendo y la expectativa obviamente es alta tenemos mucha gente de alto valor sin trabajo hoy en el mercado ahora también esto me lleva a consultarte ha cambiado la forma de buscar trabajo ustedes también se están ayornando un poco a este proceso si totalmente tenemos un modelo que está prácticamente en un esquema de un 80% de gestión digital hoy las entrevistas en un contexto se hacen primero por protocolo sanitario y segundo porque brinda mayor nivel de rapidez y eficiencia por un modelo digital se usan plataformas como Zoom Teams y otras para poder generar modelos de entrevistas individuales y también hemos llegado a modelos de entrevistas grupales también por medios digitales las consultoras y las personas que trabajan en los procesos de reclutamiento ya están adiestradas para poder manejar todas las competencias que las personas presenten más allá de una entrevista presencial y poder ya trabajar modelos de preguntas y también modelos de gestión que permitan lograr eficiencia en ese modelo naturalmente no es un tema de pandemia ya viene para quedarse ayer se estaba hablando de la posibilidad de promulgar una ley del teletrabajo ¿cómo están viendo ustedes esto? en Sudamérica hay países como Chile y Argentina que ya tienen esto totalmente instalado como un modelo de gestión y con ley promulgada acá obviamente a nivel del Ministerio de Trabajo están trabajando en desarrollarla y me parece que es súper importante que podamos tener un esquema y un marco bien claro para manejar eso pero sería muy importante que en todo este modelo y en todo este contexto se pueda involucrar a las empresas que trabajan en el modelo de teletrabajo para poder entender el esquema de gestión y las necesidades tanto de los colaboradores como también de las empresas de manera de hacer algo que funcione y que pueda ser sostenido en el tiempo bajo todo sentido es el futuro es el presente es el presente naturalmente porque hoy naturalmente como decía muchas empresas están trabajando ya en este modelo y es algo que viene para quedarse un dato no menor es que el 40% de las posiciones que actualmente hoy estaban en oficinas físicas ya no volverán a las oficinas van a quedarse a hacer un modelo de teletrabajo directamente desde los hogares y con una gestión que funciona que es eficiente y que genera resultados ahora eso implica no necesariamente mejorar los costos en materia salarial implica mejorar los costos en materia salarial inclusive también requiere entrenamientos diferenciados requiere también la estructura como el internet un buen ancho de banda de los hogares o sea es un tema que tiene que ir acomodándose lo lindo de esto es que vamos aprendiendo y el crecimiento del modelo es un crecimiento con resultados no es un tema que se está usando solamente para paliar temas sanitarios es algo que realmente está funcionando a nivel empresarial y está generando resultados por lo cual es algo que viene para quedarse ¿cómo está Paraguay en materia justamente de todas estas herramientas que se necesitan? mira hay un tema muy importante tres o cuatro años atrás esto hubiera sido muy desafiante en esquemas de acceso a internet por sobre todas las cosas la gente accedía a un internet caro y a un internet de bajo de bajo performance en los últimos tiempos hemos notado que la oferta en el mercado es de es de un precio accesible y por otro lado de un buen ancho de banda y todas las empresas están trabajando en un modelo en el cual realmente funciona esto si bien es cierto podría ser mejor hoy las empresas pueden operar en algunos casos a veces toca apagar un poco la camarita para poder equilibrar un poco el tema del ancho de banda y un montón de cosas más pero normalmente el trabajo se hace y se hace bien y por otro lado hay un tema muy importante Juan Pablo los clientes no perciben menos valor que es fundamentalmente importante si esto generara menor calidad y menos valor para el cliente sería como un desafío muy duro pero los clientes perciben valor y también esto genera eficiencia por lo cual es altamente valorado como un modelo que ya vino para quedarse ahora ¿cómo se entiende eso? si me puede desarrollar un poquitito más esa idea Ulises por favor el tema es el siguiente o sea que un colaborador que hoy está trabajando desde la casa puede hacer sus gestiones como si fuera que lo está haciendo desde la oficina y cuando tiene interacción con el cliente o cuando tiene que entregar un producto o un servicio por lo general lo hace con la misma calidad que lo pudiera hacer desde la oficina con lo cual el cliente no percibe menor valor porque la persona esté trabajando desde la casa y también este modelo lo que hace es generar eficiencias no solamente económicas eficiencias de tiempo eficiencias en ganar espacios con modelos que nos estábamos acostumbrados la gente cada vez gasta más tiempo en trasladarse desde su hogar al trabajo y desde el trabajo al hogar con lo cual es fundamental poder tener en cuenta eso y decir que uno gana mínimamente el espacio de tiempo de traslado por sobre todas las cosas y también un poco el tema de la eficiencia amén de esto también se generan desafíos o sea el compartir modelos de gestión profesional con la casa el tener una agenda ordenada el poder manejar seguramente desafíos de alta presión en algún momento dentro de la casa también es un desafío y bueno es un devenir que se va transitando y también genera aprendizajes pero fundamentalmente el cliente por lo menos en la vertical de servicios no perciben menos valor del trabajo hecho desde la casa no totalmente y en todo sentido o sea se ha trasladado esto a las casas y teniendo que uno hasta ayornarse en cierta manera buscar algún espacio para poder generar estas unidades productivas al interior de la casa ahora yo sigo teniendo un debate interno Ulises y me gustaría también compartirlo contigo no sé si es más beneficioso para lo que significa la dinámica de la familia como tal porque uno plantea el hecho de trabajar desde la casa e incluso hay algunos estudios que plantean de que esto ayuda a volver a un concepto de una dinámica familiar pero uno está aprendido incluso desde la casa 24-7 al concepto del trabajo ¿no? Son paradigmas que tienen que romperse naturalmente uno no pudiera estar aprendido en ningún tipo de modelo o en un esquema 24-7 las responsabilidades están pero también el espacio familiar y el espacio personal tiene que cuidarse entonces son paradigmas que se van rompiendo y también vamos aprendiendo o sea el mundo nos muestra hoy que la agenda es fundamental el poder tener pausas de trabajo y esas pausas de trabajo imagínate vos lo que es para una madre que tiene hijos tener pausas de trabajo y poder compartir con su hijo un pequeño espacio dentro de su momento laboral inclusive ¿verdad? y también trabajar un poco el esquema de liderazgo por sobre todo ¿verdad? porque es lo que marca la tendencia o sea un liderazgo equivocado en un modelo de home office puede generar un caos para el colaborador pero un liderazgo adecuado con la agenda con una buena planificación una buena orientación a la gestión tranquilamente puede generar un modelo muy positivo y ahí también vuelvo a remarcar algo que te comentaba en la pregunta anterior el tiempo de desplazamiento que uno se ahorra trabajando desde la casa es enorme y es la tendencia mundial ¿verdad? porque hoy en Paraguay mínimamente la gente pierde entre media hora 45 minutos de ida y de vuelta otras media hora y 45 minutos para llegar al hogar son tiempos muertos que se pueden beneficiar tanto para la productividad como para el tiempo familiar en todo sentido Ulises hablemos un poco también de lo que están esperando ustedes este año ¿creen que va a mejorar la situación económica o todavía estamos rehén de la ineficiencia del ejecutivo en materia de esta crisis sanitaria? es un desafío bastante grande hoy la población es como que tiene mucha esperanza en un modelo que solamente puede ser positivo a través de un plan de vacunación efectiva y es lo que no tenemos visibilidad o sea hay comentarios en teoría también como los países de mayor envergadura a nivel mundial van avanzando en algún momento a Paraguay en cascadeo le deberían llegar más vacunas ¿verdad? pero hoy ese plan no tiene visibilidad y tampoco es eficiente por lo cual no permite prolongar a largo plazo acciones sostenidas de las empresas independientemente de esto Juan Pablo categóricamente tenemos que hacer cosas diferentes tenemos que ayornarnos y tenemos que generar resultados o si no esto va a ser un caos y vamos a tener un modelo de gestión ineficiente así que desde el sector privado del mundo empresarial estamos desafiados a seguir operando de esta manera a cumplir los protocolos a cuidarnos de la mejor manera posible y a hacer que las cosas vayan sucediendo en este nuevo modo de vivir que tenemos a partir del COVID y definitivamente es un poco la gran expectativa de todos pero esperanzados para este año y naturalmente sí no podemos dejar de ver también las oportunidades dentro de esta crisis creo que Paraguay fue también un modelo de excepción en algún momento no solamente en el tema sanitario que hoy está un poco más desafiante sino también en el tema de gestión te decía el 7-8% de desempleo para el país termina siendo un ratio bajo para la región bajo para el mundo y eso también es porque de alguna u otra manera supimos manejar la crisis encontrar oportunidades dentro de ella y aprovechar las mismas entonces si me preguntas a mí yo no puedo ver esto de una manera negativa tengo la obligación de generar espacio para que esto termine siendo positivo independientemente de cómo vengan las cosas como le decía ayer a una persona no podemos elegir cómo va a venir el viento pero sí tenemos la obligación de dirigir las velas para poder seguir navegando un poco esta tormenta que nos toca llevar adelante en este momento sí en todo sentido es así bueno desde Manpower ¿cuáles son las recomendaciones en torno al desafío laboral en este sentido Ulises? es súper importante tener en cuenta que los modelos de los modelos de oportunidad van cambiando son modelos ya digitales no tan presenciales estar siempre presentes un poco en todo el contexto de captación de las empresas de trabajo y de recursos humanos a través de medios digitales a través de las redes sociales a través un poco también de lo que es el LinkedIn que es un poco la plataforma más importante para trabajo estar presente es importante en segundo lugar creo que es muy importante para la gente que quiera lograr un nuevo empleo entender que buscar trabajo es un trabajo entonces no quedarnos en un modelo intermedio pasivo sino hacer el trabajo de buscar trabajo todos los días ver oportunidades hacer seguimiento contactar con las empresas mostrarse en el perfil de una manera adecuada y también ser muy coherentes con el proceso que está llevando uno porque finalmente lo que está pasando es que hay muchos perfiles muy valorados en el mercado y la competencia se hace mayor hoy hay 5, 6, 10 20 perfiles de alto valor peleando por un puesto con lo cual eso es súper importante entender porque evidentemente eso hace que los mejores se lleven las oportunidades Ahora una cuestión también que en el Paraguay se da como un país muy joven es el hecho de los contactos ¿contacto puede matar a veces un perfil muy bueno Ulises? ¿Cómo sería contacto Juan Pablo? Sería un contacto a mitades amigos que uno le dice bueno necesito un trabajo conseguímelo y a veces uno también dentro de ver la necesidad de una persona le da y a veces no termina eligiendo el mejor perfil ese suele ser un problema en el Paraguay naturalmente eso pasa Paraguay es un país chico y un país donde como siempre digo nos conocemos todos y es un país donde la gente todavía tiene la confianza para ayudar entonces ahí es como que uno tiene en algunos esquemas un modelo de elección por confianza que cada vez es menor porque la gente busca el mejor perfil siempre pero si se dan casos donde hay gente que no apuesta al mejor perfil apostando como único valor del trabajo que te pueda aportar la persona la confianza que uno pueda tener la confianza es fundamental pero la competencia clave para desarrollar la gestión es la que va a marcar la diferencia esto que me ha acabado de aportar me parece interesante desde el punto de vista también de la competitividad como tal que estabas planteando se elige cada vez menos entonces ¿no? se busca más el perfil que realmente uno esté buscando para mejorar las condiciones de la empresa totalmente hoy las empresas saben que tienen que quitar el mejor resultado en ambientes competitivos y altos desafíos como el que tenemos hoy el talento va a marcar la diferencia y para eso tiene que ser el talento adecuado Ulises por último y desaprovechando esto como la gente hace para contactarnos ¿cuál es un poco el perfil que la gente que esté buscando un trabajo ustedes están buscando? nosotros naturalmente a través de nuestros clientes tenemos muchas oportunidades laborales tenemos múltiples perfiles de la industria temas de mano de obra pesada hasta también temas de cargos gerenciales cargos estratégicos y también manos medios líderes así que todas las ofertas laborales pueden verse a través de nuestra página www.manpowergroup.com.py accediendo a esa página están todas las ofertas laborales y obviamente también hay una forma de llegar muy fácil a cada uno de nuestros consultores y poder tener también una respuesta muy rápida de parte nuestra Ulises muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros un placer y a las órdenes siempre muchas gracias muchas gracias es Cabral Country Manager de Manpower hablando con nosotros también aquí dentro del espacio del foro empresarial que estamos llegando a la parte final el día de hoy ya en instante se llega Samuel Acosta nuestro editor en jefe para compartir con ustedes monitor económico va a estar hablando en un mano a mano con don Juan Carlos Muñoz vicepresidente de CAFIM y hoy después del mediodía después de nuestro servicio informativo a las doce adelantarles también que estará a las trece el señor César Paredes presidente de CADIEM a las catorce Roger Urizar gerente general de tres sesenta servicios de limpieza y a las catorce Jimena Fleitas directora de finanzas también en ese mismo horario con el señor Roger Urizar a las catorce treinta Eno Michels presidente de la asociación de productores de soja oleaginosas y cereales del Paraguay y a las dieciocho treinta Josefina Otero gerente general del hotel Dassler para cerrar nuestra jornada de entrevistas a las diecinueve con Mari Lechenuk directora ejecutiva de Habitat para el Paraguay y esta noche no se pierdan también un excelente programa como todos los viernes Mundo Gourmet hoy conoceremos un poco de lo que es justamente Patria Parrilla estará con nosotros también a partir de las veintidós horas en Mundo Gourmet nosotros cerramos nuestro servicio aquí de el foro empresarial gracias por su preferencia sigan con nosotros aquí en Cinco Días TV